Amor Amor Daje sutil sensación Desecho tu meisero corazón Confieso el grito tu perpetua Esperando estable claridad Escarnecido amor, inigua relación Harto de mi, estoy harto de ti Una vez más, perdí la fe Palabras espías Brotan de tu ser Verás tu Validad, formar tu aflicción Mi llanto se cristalizó Tu odio y tu interior Trata de sacizar Tu promes, corazón Pero sumaste Todo perdón Harto de mi, estoy harto de ti Una vez más, perdí la fe Palabras espías Brotan de tu ser Harto de mi, estoy harto de ti Una vez más Una vez más, perdí la fe Palabras espías Más brotan de tu ser Más brotan de tu ser Harto de mi, estoy harto de ti Una vez más Una vez más, perdí la fe Palabras espías Palabras espías Brotan de tu ser Más brotan de tu ser Calabras espías Más brotan de tu ser Gracias por ver el video.